Bueno, esos son los últimos detalles que tenemos que arreglar con el señor Gobernador. Calculo que van a ser lo más pronto posible, porque él necesita que ya se hagan cargo del Ministerio de la Familia y continúe el trabajo, porque la gente y la vida de la gente continúa y no puede depender de los tiempos de estos cargos. Así que calculo que va a ser lo antes posible, probablemente la semana que viene. Ya lo hablaremos en detalle. ¿Hubieron ya algunas directivas sobre hacer foco en un tema? No, terminada esta agenda, que hoy está bastante cargada en ESGEL, seguramente terminadas las actividades en la sociedad rural, ahí tendremos una pequeña reunión para acordar los detalles más finos. ¿Debe conformar equipo o el equipo de Huertagaray? Hay que conformar equipo, que puede ser parte del equipo de Huertagaray. ¿Va también gente de ESGEL? Eso lo iremos pidiendo y diseñando con el señor Gobernador.